Pilla Pilla En francés no sé cómo se llama High and set En francés no sabía yo que era Caché Caché ¿El campo de baloncesto lo han ampliado? ¿El campo de baloncesto es el que es más grande en vuestro pueblo o qué? ¿Por qué? ¿Qué he dicho? He dicho en la pista central de baloncesto No sé si es que tenéis ¿Cuántas dimensiones? ¿Qué? Me encanta la actitud de baloncesto Que aparecen grabados así en la esquina Participando ahí Ahí Vamos ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 Sin material, luego en el cole no hay material, Yo ya no te dejo de quedar bien, se ha quedado. ¡Eh, paramos! ¡Eh, paramos! ¡Eh, paramos! Aquellos dos de la esquina se quedan. Esos dos de la esquina se quedan. Integración, se llama integración. ¡Aquellos dos de la esquina! ¡Vamos! 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 Ahora vamos a hacer otro juego, que seguro que habéis jugado, creo que ya hemos calentado un poco, que es el Cuba, Cuba Libre o Tulipano, ¿sabéis cómo va? Por favor, no os pongáis en la esquina, te liberas y también te puedes poner, no solamente así, sino también agacharte y que salte por encima, ¿vale? Pues venga, ¿quién se quedaba? ¿Quién se quedaba? Tú con quién. Venga, os quedáis vosotros dos, venga, vamos. Venga, os quedáis vosotros dos, venga, vamos. Venga, ven, 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 ven. ¡No! ¡Gol! ¡Gol! ¡Que pilla! ¡Que pilla! ¡Que pilla! ¡Uhh! ¡Ahhh! Un saludo y un saludo y un saludo. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Vale! ¡Paramos! Ahora vamos a jugar a otros juegos ¡Bien! ¿Hay alguien que haya empezado esta mañana? ¡Vale! ¡Adiós! ¡No va a entender! ¡No va a entender! ¡No! ¡Mina! ¡Pues, Mina! ¡Pues, Mina! y está toda la gente corriendo por todos lados pero Gracias. ¿Qué viene esto de los toros? Claro que es. ¿Te lo recuerdo? Pues viene el toro. Viene aquí el toro. Ejemplo, el otro que está intentando. Evadirse, corriendo. ¿Y para qué te lleva la atención? Pues para que te lleve la atención. Entonces, tú ahora el toro es como que fuese a toro. ¿Vale? ¿Pero qué es lo que hacemos cuando hay un mojolón de gente como tú? Cuando haces cruce por ahí detrás, por ahí detrás. Tú vas corriendo, no lo vas a cambiar. Se mete por el detrás. Cruza, 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 cruza para allá. Y cruza por aquí. Aquí es que ya hay. Por último, cruza. ¿Vale? Siempre haces con más luchos juntos. ¿Lo veis aquí? Sí, muy bien. ¿Oye? ¿Sí? ¿Vale? ¿Vale? Pues ya sabéis. David, venga a mí. ¿Vale? 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 No, 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 no. ¿Vale? ¡Vale! ¡Gracias!